¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Medias y esto es Magius Initiative. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Magius Initiative. El día de hoy voy a hacer la revisión de Bulma de la línea Sedge Figures basada en la serie clásica de Dragon Ball. Ya con Bulma, bueno, tenemos tres personajes basados en esta serie clásica. Ya tenemos al Maestro Roshi, ya tenemos a Goku Niño, ahora Bulma, en los próximos meses saldrá Krillin. Y como sabemos, estas figuras vienen con una esfera del dragón incluida para poder completar al Shenron que salió el año pasado. Entonces, pues vamos a esperar que por lo menos, supongo yo, van a ser siete, al menos siete personajes clásicos de Dragon Ball. Ojalá estuvieran anunciando un Piccolo Daimaku, estaría bien. Por ahí a lo mejor un Yajirobe. En algunas expos han estado anunciando como Figuarts Zero al Maestro Karin. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué otro personaje de la serie clásica nos dan para completar las siete esferas del dragón. Pero bueno, vamos a empezar con esta figura. Esta figura está basada en un diseño que a muchos quizá no les llamó la atención porque no es el look clásico de Bulma. Este look me parece que salió en alguna de las portadas de Dragon Ball, del manga como tal. Es un, digamos, un arte conceptual. Nunca salió Bulma así en el manga. Entonces, por eso que a muchos no les llamó la atención. Pero finalmente es un diseño muy llamativo, muy bonito. A mí me gustó mucho. Por ahí vamos a estar mencionando otra figura basada en este diseño. Que bueno, finalmente por eso. A mí me gustó mucho el diseño. Entonces, a mí me gustó mucho la figura. Para empezar con el empaque, como es una exclusiva de la web Tamashi. Viene con su clásica cajita café. La que después a veces la andan cotizando mucho. Pero bueno, también viene con su cajita café. Pero para empezar con el empaque de la figura como tal. Es parte de lo que ya nos tiene acostumbrados Tamashi con su línea de Dragon Ball. Una imagen a color del... Una arte promocional. Imágenes en blanco y negro. Pero acá, lo que les comentaba en un video pasado. A partir del mes de septiembre. Ya empiezan a usar el logo azul de Bandai de Tamashi Spirit. Y están poniendo el logo, el holograma de Tamashi Quality. Esto lo están haciendo para tratar de evitar la piratería. Por ahí alguna vez les compartimos en Magios Initiative. Un video, una página que Tamashi está, digamos, promocionando esta parte. Para poder evitar la piratería. No creo que con un cambio de logo y un holograma lo puedan lograr. Pero bueno, pues en fin. No sé cuál sea su estrategia o parte de su estrategia. Pero vamos a empezar con la figura. Como les comentaba, un arte promocional de la figura. La ventana en donde podemos ver la figura y la gran parte de los accesorios con los que nos están incluyendo. El logo de la Tamashi Web, Dragon Ball. La parte superior, la ventana para que le pueda entrar luz. La esfera del dragón. La parte inferior, otra imagen de Bulba. En uno de los laterales, imágenes en blanco y negro. La parte posterior, imágenes promocionales. En donde podemos ver diferentes poses, diferentes accesorios que nos están incluyendo. Parte de la ventana con el nombre Bulma. Y bueno, pues este es el empaque. Como les comento, pues nada fuera de lo que ya nos tenga acostumbrado Tamashi con la línea de Dragon Ball. Vamos a ver la figura y bueno, vamos a ver a detalle qué tal está. Pues aquí está Bulma ya fuera de su empaque con algunos de los accesorios que nos están incluyendo. Y precisamente vamos a estar viendo primero los accesorios antes de pasar a la articulación, a la pintura y al esculpido. Y bueno, pues uno de los accesorios que nos están incluyendo es precisamente un rifle, una ametralladora. Bueno, un arma, no sé en realidad qué tipo de arma sea esta. Está muy bien detallada, pero sí no tiene mucho detalle de pintura, mucha aplicación. Es un plástico en color, lo que los gringos llaman Wound Metal, entre gris, negro, metálico. Entonces sí tiene buen detallado la parte esta del soporte, la funda, la correa para podérsela colgar del hombro. También está bien detallada. Esta se puede retirar por acá para poderla poner como si la estuviera usando. Entonces aquí sí no hay problema, se puede desmontar. Entonces pues ahí, no sé si contar esto como dos accesorios, como un solo uno. Pero bueno, ahí la tenemos nuestra para poderla posar en posiciones en donde está tomando el arma, donde está apuntando. Y bueno, podríamos guardar la correa en otra parte. Después los otros accesorios que nos incluyen son tres rostros intercambiables. Vamos a ver el primero que tiene la figura. Este es, digamos, el rostro más neutro, en donde podemos ver que tiene los ojos hacia el frente y una ligera sonrisa. Las cejas están bien detalladas. Está bien pintada, aunque bueno, como que me falta un poquito de detalle. Quizá por la escala, el detalle de los ojos, quizá un poquito más de expresión en los ojos. Pero pues está, está bastante bien la parte del curita que tiene en la mejilla y la sonrisa. Entonces se ve bastante bien. El otro rostro, otro, uno de los rostros más que vienen incluidos es este, que es muy parecido. Pero bueno, este viene ya como viendo de lado. Los mismos detalles, la sonrisa, la curita, las pestañas, las cejas. Entonces está bien detallado. Después viene este otro rostro, en donde viene viendo hacia el otro lado, haciendo un guiño. Este es el que viene de caja. Igual con la curita, la sonrisa, aunque no tan pronunciada. Y las cejas y pestañas. Entonces también se ve bonito el detalle de los ojos. Entonces, bueno, pues esos son los tres rostros que nos incluyen con Bulma. Después nos incluyen una, dos, tres, siete manos intercambiables. Aparte de los que viene la figura, viene con una mano para poder soportar o poder agarrar el rifle, el arma como tal. El agarre no es tan bueno en realidad. Es muy, muy ligero lo que puede agarrar. Entonces ahí hay que andar jugando un poquito para que la agarre muy bien. Por ejemplo, si la movemos por acá, es muy fácil de que la suelte. Entonces esta es una de las manos que nos incluyen. Después, puños. También viene, digamos, el set completo de puños, el izquierdo y el derecho. En esta solamente viene de este lado. Después nos viene con unas manos como medio relajadas. Este sí viene el set de izquierda y derecha. Digamos, estas dos manos, ahí son tan pequeñitas que se dificulta poder tomarlas. Entonces viene con el detalle del esculpido del guante en el dorsal en color azul. Esta es una de las diferencias de las que vamos a estar hablando. El detalle del guante, la mano. Entonces, como les comento, viene derecha e izquierda. Después otras manos ya no son, digamos, unas manos en par. Viene de esta mano semiabierta o relajada como para saludar quizá. Después del mismo lado, esta como para señalar o quizá para el arma, como para el dedo del gatillo. Ahí la tenemos. Todas las manos están muy bien detalladas con la parte azul en el guante, los dedos, etcétera, etcétera. Entonces viene bien detallado. Otra, y esta mano es especial para poder agarrar el radar del dragón. Ahí tiene un perno, un ligero perno para poder agarrar el radar del dragón. De igual manera, como les comento, viene esculpido en la parte dorsal. Hablando del radar del dragón, aquí está. Como les comento, es bastante pequeño. Se dificulta. No tiene una esfera del dragón ahorita cerca o por lo menos no está activado. En la parte posterior viene un agujero para que pueda entrar en el perno de la mano. Después viene esta mano que está como para sostener algo. Ahí como con el dedo un poquito levantado. Este es del otro lado. Y por último viene una mano apuntando. Entonces aquí como para tocarse la frente o apuntar hacia donde están las esferas del dragón. Entonces aquí están las manos que incluyen. Y como les había comentado, pues esta es la tercera figura que tenemos, que ya ha salido. Que contiene una esfera del dragón. Esta es para poder ponerla en la base del Shenron. Y es la esfera de cinco estrellas. Ahí no está haciendo enfoque. No se ven las estrellas. Ahí sí se ven las estrellas. Entonces es la esfera de cinco estrellas. Entonces como todas están bien esculpidas. Es un pedazo de plástico traslúcido naranja con las esferas pintadas. Entonces bueno, tenemos la esfera de cuatro, de tres y de cinco estrellas. Como les comentaba, vamos a ver qué nos trae Bandai. Qué otras figuras de la línea clásica de Dragon Ball nos incluyen con las otras tres esferas. Y el último de los accesorios es el visor. Los gogles. Estos no los puede usar. Solamente son para que se pongan aquí en el cuello colgados. No es una mica, es plástico sólido de un azul metálico. Entonces pues se ven bien. Y bueno, pues para lo que son pues se ven bastante bien. Aunque me hubiera gustado que hubieran incluido a lo mejor un par o una cabeza, un rostro con los gogles puestos. Nunca se le vio a Bulma con los gogles puestos. Pero pues hubiera sido un buen detalle tenerlo ahí como detalle exclusivo de la figura. Entonces esos son los accesorios. Pues bastante bien en cuestión de accesorios. Creo que es lo suficientes para una figura de Bulma. Y pues ahora sí vamos a ver la articulación, el detalle de pintura y el esculpido. Vamos a empezar por la parte de articulación. Y pues bueno, también es algo de lo que ya podemos esperar de un Figuart de Tamashi. La cabeza puede girar 360. Aquí le estorba un poquito tanto los gogles cuando los tiene puesto como con el cabello. Pero sí logra los 360. Le voy a retirar los gogles para que no nos estorben. Entonces ahí. Cuando no tiene los gogles, el movimiento hacia abajo es bastante bueno. Cuando tendrá los gogles se va a estorbar un poquito por acá. Hacia arriba muy poquito por el cabello. Como les comento, está un poquito limitada por ahí por el largo del cabello. Este balanceo de lado a lado también bastante bien. Un poquito le estorba. Hay que andar jugando con los mechones que tiene de lado a lado. Pero bastante bien el balanceo de la cabeza. Los brazos, aquí es diferente porque por ejemplo aquí pueden ver la hombrera. Que se levanta un poquito para tratar de que no le estorbe tanto al movimiento. Se puede extender un poquito para poder lograr los 90 grados. Pero del otro lado pues el movimiento es mucho mejor porque no tiene la hombrera que le esté estorbando. Tiene el corte en el hombro para poder simular el movimiento del bíceps. La unión del brazo es simple pero puede lograr mayor de 90 grados el ángulo que puede lograr. Este movimiento en la muñeca como siempre es un perno articulado en donde dependiendo del sentido que tenga el perno. Este va a poder de lado a lado, arriba hacia abajo o de adentro hacia afuera. Entonces ahí pues lo que ya nos tiene acostumbrado Tamash. Tiene doble articulación en el pecho, digamos en el torso y en la cintura. Entonces el movimiento que se puede lograr con las dos articulaciones es este. Hacia de enfrente, hacia atrás demasiado bien. Puede girar 360 y balanceo de lado a lado. Las piernas igual. Esta bolsita está como articulada. Está individualmente, no está unida a la muslera. Entonces se puede levantar para que no limite tanto el movimiento. Entonces ese es el movimiento que podemos lograr hacia afuera. Hacia enfrente. Tiene la clásica extensión que tienen las figuarts. Hacia enfrente los 90 grados. Hacia atrás le va a estorbar un poquito el esculpido del trasero, aunque no tanto. Igual en el muslo tiene el movimiento circular o rotatorio, mejor dicho. La rodilla puede lograr un poquito más allá de los 90 grados. No tiene corte en la altura de la bota. El pie. Arriba hacia abajo, de enfrente hacia atrás. De lado a lado también. Y esta figura es algo que me llamó la atención. No tiene corte en los dedos. Esa articulación que generalmente tienen todos los figuarts. Bulma no lo tiene. Entonces esta articulación, pues bastante bien para lo que es Bulma. Creo que cumple muy muy bien. Se puede lograr pues casi cualquier pose que uno se pudiera imaginar. Entonces esa es la parte de la articulación. La parte del diseño, del detalle de esculpido. Bastante bien, como les comentaba. La cara está muy bien detallada. El cabello está muy bien detallado. La coleta que tiene de un lado. Aquí tiene el detalle de forma de que no se ve. Es casi imperceptible la separación que se le hace para quitar el cabello. Y poder cambiar los rostros. El cambio de rostros es como nos tiene acostumbrado Bandai. Se quita el mechón de enfrente. Y se puede cambiar. Entonces aquí, como está esculpido el cabello. Es casi imperceptible la separación que se le llega a hacer. Entonces en esa cuestión del cabello está bastante bien esculpido. Toda la armadura que tiene la hombrera. También bastante bien esculpida. Con el nombre de Bulma. Hasta aquí a lo mejor faltaría un poquito de pintura. De detalles de pinturas en las líneas. A lo mejor se los agrego con los Gundam Marker. O con algún Sharpie que tengo por ahí. Las mangas. En el lado izquierdo de la figura. Tienen una manga. Un guante. Un guante largo. Con la muñequera en amarillo. Los guantes que ya vimos. En el lado izquierdo. Perdón, en el lado derecho. Tiene una codera. Con el mismo tipo de guante. La playera en blanco. Igual con algunos pliegues en el pecho. Se ve bastante bien. Con una pistolera. Con un arnés. Este que está esculpido. No solamente está pintado. Entonces se ve bien. El pantalón. Aquí es uno de los diseños. Como les comentaba. Exclusivos de concepto. En una pierna desnuda. Y la otra así. Con el pantalón. En el pantalón se ven todos los pliegues. En los cierres. Por acá se le ve un letrerito. A ver si se alcanza a ver qué es lo que dice. No enfoca. Y bueno. No se alcanza a ver qué dice. No dice nada. En realidad. Voy a enseñarles por qué. Pensé que decía algo. Como les comentaba. La bolsita que tiene en la muslera. También bien diseñada. Bien esculpida. Aunque sin gran aplicación de pintura. Los pliegues en el pantalón. Las botas. Bastante bien esculpidas. Con un gris. Y la parte enfrente con el verde. Los amarres. Vienen bien esculpidos. Y bien pintados. Y las suelas de las botas. También esculpidas. Entonces de esculpido. Está bastante bien. Ah perdón. La pierna desnuda. Igual. Las curitas que tienen aquí. Están esculpidas. No solamente están pintados. Están esculpidas. De igual manera. La. 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 La curita que tienen en la cara. Igual está esculpida. No solamente está pintada. Ahora. El esculpido. Pues bastante bien. Como les había comentado. Este. Pero. Y ahí viene el pero. Que tengo con todas las Dragon Ball. Las. Si se fijó. De Dragon Ball. La pintura se ve bastante plana. Este. La. El blanco de la playera. Se ve muy limpio. No tiene ningún tipo de detalle de deslavado. O algún tipo ahí de. De sombreado. La sombrera. La sombrera también. La codera. Etcétera. Etcétera. El pantalón. La bolsita. Se ve plano. Está bien pintado. Pero se ve plano. Las botas se ven muy plasticosas. Muy brillantes. Entonces. Se ve bien la pintura. En la parte de atrás. Igual. Totalmente la pintura plana. El cabello igual. Totalmente plano. Y es parte de lo que me he estado quejando. ¿No? Quizá lo hacen. De manera intencional. Para. Simular el look. De la animación. Pero. Si siento que le falta. Detalle. De. De sombreado. De algún deslave. Que se puede llegar a tener. Aquí Bulma. El nombre de Bulma. Lo tiene bien. Bien. Bien definido. En cuestión de pintura. Aquí sí. Quizá un poquito aquí. Pero. Es cosa de nada. Ahí a lo mejor. Arriba de la B. Pero. Pues nada. ¿No? Ahora sí que si uno no se fija. Ni siquiera se entera que está por ahí. El cinturón. Lo que les comentaba. Los. Los. Los broches que tiene la bolsa. Bien. Bien pintado. Pero sí. Le falta para mi gusto. Le falta. Cuestión de. Perdón. Le falta cuestión de sombreado. De algún deslave. En. 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 De pintura. Ahora. Este. Pues esta es la figura de Bulma. Para hacer la comparación de tamaño con Goku. Creo que es también parte del atractivo que tiene Bulma. Ahí vamos a parar la derecha. Lo más alta que se pueda ir. Para hacer la comparación con Goku. Finalmente todos vamos a poner a esta Bulma con Goku. Y pues ahí tenemos la diferencia de tamaño. Se ven las proporciones totalmente diferentes. La cabezota de Goku. Este. Y con. Respecto a la cabecita de Bulma. Pero se ve bastante bien en cuestión de proporción. Entonces. Al final de cuentas. Creo que este. Display de Dragon Ball. Del clásico Dragon Ball. Se va a ver muy bien. Aquí la comparativa de tamaño con un Marvel Legend normal. Con el pobre Iron Fist. Entonces bueno. Ahí. Por ejemplo. Podemos ver. Bulma le llega más o menos un poquito abajo de los hombros. Entonces para que nos demos una buena idea. De qué tan alta está Bulma. Y ya finalmente. Como les comentaba. A mí me gusta mucho el diseño de esta Bulma. Ahí vamos a ajustar. Ahí para que se vean las dos. Entonces como les comento. A mí me gusta mucho este diseño de Bulma. Aunque nunca haya aparecido en la animación. En el manga así. Pero me gusta mucho. Yo compré esta Van Presto hace ya. Pues muchos años. No serán que unos 3, 4 años quizá. Este. Y pues por eso les comentaba. Si decía algo por acá. En el detalle que tiene en el pantalón. Porque esta dice Beard Studios. En el letrerito que tiene por acá. Esta tiene mucho más detalle. En cuestión de pintura en los guantes. Tiene Max. Tiene por ejemplo un escrito aquí. En los guantes y en las botas. En lo que aquí pues no tendría ningún tipo de detalle. Tiene una numeración también por acá. En la parte amarilla de los guantes. Esta no la tiene. Los colores no son los mismos. Creo que esta tiene los colores más aproximados. A esa ilustración. Con los naranjas. No solamente la codera. Y esta parte del brazo. Aquí los pusieron cafés. Del mismo color del pantalón y de la hombrera. Acá bueno. Pues se ven más vivos los colores. Como les comentaba. También las botas se ven totalmente diferentes. Esta de un azul turquesa. Este de un gris con verde. Con un verde militar. Fuera de ahí. Pues se ve bastante bien. La cabeza se ven muy parecidas. Aunque les comentaba también. Me gusta más todo el detalle que tiene esta la Van Presto. Pues bueno. Pero finalmente. Pues por la escala. Me imagino que no pudieron hacer algo tan detallado. Y los gogles. Lo que también me gusta de esta figura. Es que los gogles sí son de mica. Se puede ver ahí la transparencia. Que se puede llegar a ver a través de los gogles. Lo que no pasa en la de Figuatz. Esta pintura de Van Presto. Perdón. La figura de Van Presto. Tiene también mucho de eslave. En su esculpida. En su pintura. Cosa que no tiene la Figuatz. Pero bueno. Como les comento. No. Pues es de alguna manera entendible. Y bueno. Pues hasta aquí la revisión de Bulma. De S.H. Figuatz. Basada en la serie clásica de Dragon Ball. Como les comentaba. Bueno. Ya tenemos tres personajes. Próximamente a Krillin. Vamos a ver. Qué otro personaje clásico de la serie nos anuncian. Y creo que la figura es bastante recomendable. Precisamente. A los que estamos coleccionando. Estos personajes de la serie clásica. Para juntar las siete esferas del dragón. Para juntar a los personajes clásicos. Al ser una web exclusiva. Es un poquito más costosa que las de lanzamiento regular. A mí me costó aproximadamente mil cuatrocientos. Mil cuatrocientos cincuenta. Más o menos. Se lanzó a finales del mes pasado. Yo la recibí hace como dos semanas. No había podido hacer la revisión hasta ahorita. Pero bueno. Pues aquí está Bulma. Y como les comento. Bastante recomendable. Va muy bien con el display que se vaya armando de Dragon Ball. Y este diseño. Pues lo que les comentaba en un principio. Quizá a muchos no les gusta. Porque no es el look clásico de Bulma. Pero finalmente. Pues se ve bastante. Bastante llamativa. Y pues hasta aquí la revisión. Ojalá el video les haya parecido de alguna manera entretenido. Útil e informativo. Si es así. Por favor regálenos un like. Comenten lo que les gustaría seguir viendo en el canal. En la caja de comentarios. Y pues no se pierdan todo el contenido que estamos generando. Tanto en Instagram. Twitter. YouTube. Y claro. Nuestra plataforma principal. Al Facebook. Y pues los podcasts que estamos haciendo cada dos semanas. Sin más por el momento me despido. Mi nombre es Medias. El Magios.